Hola, bienvenidos a En Forma con Ale, especialmente Ale Fit Yoga. Hoy vamos a hablar del Tree Pose o Pose del Árbol. En sánscrito es Vrikshasana, Vrikshasana. Y es una postura de equilibrio en el que hay diferentes opciones que podemos utilizar. No tiene que ser la máxima opción y te voy a ir indicando en el camino cómo hacerlo para ir encontrando tu balance. Cada día es distinto, así que cada día puedes hacer la opción que mejor te venga. La postura del árbol o Vrikshasana es muy útil para encontrar no solamente el equilibrio físico del cuerpo, sino enfocar también nuestro equilibrio interior y concentrar todo en nuestro centro para estar equilibrados cuerpo-mente. En nuestra postura del árbol casi siempre vamos a comenzar desde Tadasana o montaña. En la montaña lo primero que tenemos que hacer siempre es asegurar que tenemos buen balance en nuestros pies, para eso separamos bien los dedos y aseguramos que tengamos cuatro puntos de apoyo en cada pie. Los dedos meñique, el pequeñín y el gordo, bien apoyados en cada pie, y el talón atrás, como si tuviese dos puntos detrás, también bien enraizados al suelo. Y desde allí partimos con nuestra primera postura de Tadasana o montaña. Aquí en montaña sentimos la fuerza que viene desde la tierra y las rodillas están desbloqueadas, el abdomen está alto, el pecho alto, no colapsas, estás elevando toda la energía. Tu barbilla ligeramente hacia tu pecho y la columna se alarga, tu coronilla quiere ir más arriba, alargando tu espalda, tu columna vertebral, y respiras en pose de montaña, relajando tus hombros, incluso puedes rotar arriba, atrás y abajo, para abrir un poco más el pecho y sentir la elevación frontal. Desde la postura de montaña podemos comenzar, por ejemplo, elevando solamente el talón del suelo, el talón derecho de tu pierna derecha, y desde allí ir probando tu equilibrio. Es muy importante, al separar el pie del suelo, notar todo lo que está ocurriendo para mantener el equilibrio. Y procurar que tu coxis no se vaya hacia atrás, procura bajarla un poco para mantener la cadera en su lugar y que no se desbalancee justamente por tratar de hacer el equilibrio. Entonces, si me pongo de perfil, se vería algo como así. Si estoy aquí y mi coxis está un poquito hacia el suelo, lo primero que podría pasar al separar el talón es que ocurra esto. No queremos eso porque ya empezamos a desbalancear la columna. Entonces bajamos un poquito el coxis, colocamos la pelvis en su lugar. Puedes comenzar a hacer este equilibrio apoyándote en una pared o en un mueble y poco a poco ir haciendo tu equilibrio sin apoyarte en nada. Hay tres opciones normalmente que yo utilizo y que además tú debes utilizar porque cada día es diferente. De repente hoy puedes hacer la opción máxima, donde tu pierna va a estar colocada, tu pie en la cara interna del muslo contrario, y te vas a sentir muy cómodo en esa postura. Pero puede ser que otro día no tengas tanto balance y hay diferentes opciones que puedes utilizar para aprovechar la postura cualquier día. En la opción uno, que sería la menos intensa, la más fácil de hacer, vas a colocar tu dedo bordo que se apoya en el suelo y tu talón apunta hacia arriba y apoyas tu pie en la parte del arco en el tobillo de la pierna contraria. Y ahí te puedes quedar relajado respirando. Recuerda no dejar que se vaya la cadera y toda tu fuerza en tu centro. Y te puedes quedar allí, notando las sensaciones que tiene el cuerpo para mantener el equilibrio. En la siguiente opción podemos apoyar la planta de pie en la cara interna pantorrilla. Ok, allí. E igual, hacemos presión con nuestra planta de pie y la pierna presiona para llevar toda la fuerza al centro. Puedes tener tus brazos relajados, prayer o arriba, o aquí en árbol. Y en la tercera opción, que es la opción más intensa, como hablamos al principio, coges tu tobillo y lo colocas arriba en la cara interna del muslo contrario y haces presión y recuerda mantenerte en tu línea media. Llevas tus manos a prayer, fijas tu vista, o aquí, o aquí. Y respiras. Una cosa muy importante, evitar apoyar el pie en la rodilla, en la articulación. ¿Por qué? Porque la articulación de la rodilla, este es su movimiento. Y si hacemos una presión en el eje incorrecto, le vamos a hacer mucho daño a la articulación. Entonces, evitar la zona de la rodilla. Puedes apoyar tu pie por debajo de la rodilla o por encima, pero nunca hagas esa fuerza contra la articulación en ese sentido, porque no es su eje correcto. Una vez que termines un lado, puedes quedarte allí un minuto o dos minutos, según te sientas cómoda. Es mucha fuerza la que se genera para mantener tu equilibrio, pero a la vez vas controlando tu respiración y te vas sintiendo muy cómoda la postura. Recuerda hacerlo con las dos piernas. Para la otra pierna, igual. Tienes tus tres opciones y vuelve a crecer. Y alejas tus hombros de orejas, barbilla adentro. Puede ser la opción que quieras. Cada día es diferente. Recuerda separar bien los dedos de tus pies para conseguir cuatro puntos de apoyo en cada pie. Y desde allí, partir a tu postura. Y respiras. Para deshacer, puedes soltar tus brazos, recoger tu pierna al frente, bajar en Tadasana. Y si te apetece, puedes inhalar en montaña extendida y exhalar a tu pecho y sentir paz cada día de tu vida. Hablé de tres opciones, pero realmente hay una cuarta que es similar a la primera. En la primera, tocamos con el dedo gordo el suelo para hacer como un punto de apoyo sin cargar. Y hay una un poco más amable, todavía más fácil, que es apoyar los dedos en el suelo y colocar el talamo. Esta es muchísimo más fácil todavía y te genera mucha estabilidad. Muy estable, muy pacífica, muy tranquila. Es una opción válida para las personas que todavía no tienen equilibrio y que están comenzando. O que en ese día te apetece estar más enraizado con los dos pies al suelo. Y desde allí, en tu pose, recuerda esto. Pac, ahí. Y que tu coxis no se vaya hacia atrás. Baja el coxis, mantén larga tu columna. Que tu barbilla no se vaya arriba. Y tu coronilla. Muy importante, me preguntan, ¿qué trabajamos en esta postura? Pues trabajamos todo, porque trabajamos las piernas, que tienen que hacer su fuerza y su... Para mantener la estabilidad, tienen que hacer fuerza. Estamos trabajando la cadera, porque estamos ubicando con la fuerza que estamos haciendo, ubicándola en su lugar. El abdomen y la columna también se involucran, porque al no permitir esto, estamos activando el abdomen y el glúteo también se activa un poco. Así que, realmente en esta postura trabajamos todo el cuerpo. Y te la recomiendo, porque es una postura muy agradable. Gracias por haber visto este vídeo. Espero que te haya sido útil. Suscríbete a mi canal y si quieres, dame un me gusta. Gracias por estar aquí.